Música Vamos a hacer una crepa de puerco con salsa de champiñón Exactamente, si estudió, si estudió Si estudió, si estudió Desde la noche está revisando la receta Claro don Israel Si compró los ingredientes para guisar al rato en casa Yo no los he comprado Ya me dijeron que guise en casa las mismas recetas Siempre que vienes, yo voy y hago mis recetas Sustituyendo algunos ingredientes, si ya se, ya supe La voy a acompañar con un rico caldito de pollo Caldito de pollo y crepa de cerro Súper completo, ¿no? Está bien Muy bien, y al rato esa crepa la pueden ocupar para algo dulce Es decir, si le juntan chocolate, blanco, oscuro De pozo, sí, claro Ponen un poquito de algún licor, alguna crema como rompope O iba a decir una marca, pero hay otras de cacahuate muy buenas Muy buenas, pláticame, ¿qué vamos a necesitar para esta crepa? Vamos a utilizar huevo, mantequilla Ajá La carne de cerdo Bueno, yo la he marinado un poquito Harina Crema Azúcar Leche Grano de elote, puede ser natural o dorado como lo traigo yo Bien Champiñón Cebolla Sal Ajonjolí negro Y lechuga Ok La lechuga nada más va a ser para mera decoración Mera decoración Pueden sustituirla por cualquier otra cosa Perfecto Ya me cachaste, ¿verdad? Sí, sí, ya sé que cambias un ingrediente para el otro y dices, esta receta es crepas de estilo Moni Crepas Moni Vale todo Israel Eso también lo padre de la cocina y más la salada La repostería todavía va más con, como más preciso, pero la salada podemos hacer y deshacer lo que queramos Así es Israel, ¿cómo comenzamos? Pues empezamos con la crepa, si te parece bien me ayudas a hacer la masa de las crepas Harina, leche Déjame te paso las cosas Harina, leche Yo soy tu ayudante, yo no soy la chef A ver, ¿qué más? Leche Leche Ándele a casa Huevo Sí Voy a voltear el harina mientras aquí, que es una taza ¿Qué más? Sal y azúcar Sal y azúcar Híjole, aquí está el azúcar Y la sal es este molino, el primero Este molino es la sal Sale, le voy a poner el huevo Ajá No sé si se alcanza a ver ahí en la cámara Ya estoy aquí produciendo Leche Ajá Azúcar ¿Le puedes poner una pizquita? Claro, tú me dices cuánta Así, así Pizca es eso Ok Ya Y lo vamos a mezclar Yo lo puedo mezclar Por favor, exactamente Lo que le voy a poner es un poquito más De mantequilla Aprovecho para engrasar mi molde Ay, yo te paso la mantequilla Exacto Mira, una mano y la otra Claro Es que con una mano uno trabaja y con otra también Perfecto Para hacerlo correctamente Voy a calentar, voy a calentar la mantequilla La voy a derretir Ajá Y esta misma se la voy a agregar derretida ahí Lo que pasa es que quiero engrasar un poquito esa masa Para que al momento de agregarla no se esté pegando Y aprovecho y engraso de una vez el molde Recuerden que no va frito Entonces voy a calentarlo Lo voy a voltear en esa masa Pero lo voy a limpiar con un trapito para que quede completamente limpio O sea que estoy preparando harina como para hot cake Ajá, pero más ligera Más ligera Esta nos debe de quedar más aguada De hecho lo que quiero que vean La textura Lo voy a agregar Y la consistencia exacta Ya mire, mire, rápido Es que dije a dos manos mire A dos manos Perfecto ¿Qué tal? Y entonces le voy a ir agregando un poquito de agua Siempre agreguen la misma cantidad de leche que habíamos puesto ¿Por qué? ¿Por qué agua? Porque la vamos a aligerar un poquito más Ya está lista la harina Ya está aquí bien, bien mezcladita Ok Israel Voy a poner Continuamos Para el relleno Ajá Mantequilla Ajá Elote dorado Vas a ahorita captar los aromas Granito de los... No, ya huele Ya huele Ya huele Oye, ¿carne de qué? ¿Cómo la pido? Es carne de cerdo Puede ser a lo mejor para asar Puede ser carne de cerdo para asar ¿En trozos? Paleta En trozos o en fajitas, en tiras Se le tardan En bisteces no pasa nada La vas a agregar igual Muy bien Y mientras vamos a hacer nuestra crepita ¿Pero qué pido? ¿Pierna lomo? ¿Qué pido? Puede ser una pierna rebanada Quedaría muy bien Queda con muy buena textura Pierna Muy bien Ya está aquí el sartén caliente Le vamos a agregar un poquito de masa Ahí le va usted Exacto Muy bien ¿Quieren hacerlo más rápido? Yo porque tengo una super ayudante Claro Pero para eso traía la licuadora De lujo, Israel Pero te vi tan avanzada que dije No, no necesita licuadora Va muy bien Entonces le voy a agregar Esa es la consistencia Cuando se pueda salsear Cuando se pueda sartenear Perdón Cuando se le pueda hacer círculos al sartén ¿Sartenear? ¿Cómo así? Sartenear Este No, ese es golpear con un sartén Ah, entonces ¿cómo se dice? Este sartén Pero si está bien dicho ¿Así se dice? Ya sabes, no sé qué te digo ya Bueno Así le voy a decir a mi marido Cuando llegue mi vida Ven que te voy a sartenear Oye, ¿qué es eso, Israel? Puse a calentar el sartén Mantequilla Mis elotitos Pásenmelo Por favor En mantequillita ¡Qué rico! Oye, eso hasta nada más Para acompañar también Con un pescadito ¿No? ¡Qué rico! Sí, le agrego después la cebolla Este No necesita ser Tan, tan Tan delgadita Y no necesita ser desde el principio Porque si no se va a quemar Se le agrego un poco después del elote Yo lo hubiera puesto antes Sí Qué bueno que me dices que no debe ser así Sí, vamos a estar aquí sarteneando un poquito Salteándolo Este salteando Salteando Y le voy a agregar la carne Tenía razón La vamos a hacer un poquito más pequeña Para que no Para que se nos cuese más rápido Ya vi que el sartén Y para que no te quede una crepota así Exactamente Porque luego no la puedes morder Pero no la vas a agarrar con la manito, ¿sí? ¿Tú sí? Ok ¿Por qué no? Ok, ok ¿Se vale o no? Sí, sí se vale Bueno Entonces guardo mi tenedor y mi cuchillo No, no, no Aquí Aquí sí me la como conmigo Aquí en televisión sí tiene que ser Ok Ay, sí La agarras Muy bien Como quiera disfrútela usted Sí Muy bien Le vamos a saltear un poquito esto Ajá Y le vamos a agregar entonces ya la carne De cerdo Yo lo único que le puse es Oye, pero yo Aceitito, sal, pimienta Chilito de árbol Aquí se ve Orégano Aceite, sal, pimienta Tómenla aquí, Beto Aceite, sal, pimienta y ¿Qué? Orégano 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 Eso ya la está condimentando, ¿no? Sí Se ve deliciosa y huele Estoy buscando mi palillito, se perdió Porque ese es el tip para la crepa Ajá Ahí está Palillito Ajá Lo despegas, no sé si alcanza a ver Lo despegas Sí, 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 sí Yo lo veo bien ¿Ah, sí? Ya las demás quizás Ah, ya les cuento Ah, ya les cuento Y entonces levanta la crepa y la puedes voltear Porque luego cuando la despegan es cuando Qué maravilla Después se trabaja Nada más hay que despegarla con el palillito Así me salen a mí igualitos Igualitas Se más que me va a sobrar el lote Y como vemos que somos muchos Luego le voy a poner más carne Todo es cuestión de práctica, ¿no, Israel? Sí, claro Es cuestión de práctica ¿Le salió una mal? No, se agüite Siempre en la primera sale mal, ¿eh? La verdad es que yo ya hice aquí varias Desde hace rato Para que no me saliera la primera mal Muy rapidita, claro Ya hice varias para estarla rellenando ahorita Muy bien, Israel Entonces voy a agregar ya la carne cortada en tiras Aquí para que se siga friendo Y además es muy rápida La carne de cerdo está en un instante, ¿no? Sí, y la temperatura Para que tenga buena temperatura de cocción Y se pueda comer Arriba de 69 grados centígrados Y ya está Es decir, que se cocida Pero no debe hervir o cocerse demasiado Demasiado porque se pone dura Exactamente ¿Verdad? Y ya se pone muy reseca A mí no me gusta reseca Aquí tengo el relleno Voy a hacer entonces La crema de champiñón Voy a poner a calentar Vamos a hacer la crema Rapidito, rapidito Muy bien Le voy a poner un poquito de cebolla Sí Igual voy a poner mantequilla En mi molde Ahí está su crema Exacto Ah, ya sabes que nos falta Pues ir de lo que queda Nada más Por supuesto Voy a poner aquí mantequillita Le voy a poner la cebolla Ajá Para hacer la crema Estamos haciendo la crema Para hacer la crema Ajá Bien Le voy a agregar el champiñón fileteado Ahí está el champiñón fileteadito Ese es bien suavecitito Entonces nada más lo salteas Sí Cualquier cosita Ligeramente Nada más Ajá Luego te voy a dar mi receta de champiñones chef Ajá ¿Cómo la hace? Deliciosa Deliciosa Yo pico cebollita Pongo el champiñoncito Y luego le pongo Ya se me olvidó señora Luego se la pongo Luego se la paso Cuando no esté el chef Cuando no esté el chef Si no me la va a copiar Me la va a copiar Copiar Sale ya quito esto Lo voy a bajar Y Así les digo Le pongo espinaca señora Le pongo espinaca Le pongo un chipotlito así Sequito Y ya Y ya rápido Le pone el agüita Le pone caldo concentrado Caldo concentrado eh Polvo concentrado de pollo Y listo Ya quedó Y sabe Exquisita Leche ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Súper práctica A la gente Y ni cuenta Te vas Y ni cuenta Me di Ya la apunté ¿Tú crees que no la voy a apuntar? Ya la apunté Estamos haciendo la crema La crema para la crema Le agrego cebolla Champiñón Frito Leche Crema Crema Con tantita mantequilla Con tantita mantequilla Para freír todo Le voy a poner sal y pimienta Aquí está sal y pimienta Sal y pimienta Sal y pimienta Exacto Y luego la conjolí Para servirla No es para decorarla Para decorarla Muy bien Don Israel Yo le voy a quitar esto de aquí Porque ya me está estorbando Ok Sal y entonces vamos a tomar nuestra crepita Estas las voy a quitar Nada más voy a seleccionar La que me haya quedado más bonita Para Para televisión Sí Porque las amigas quieren ver Cómo la dejas a ver Para que se las hagan hoy a los esposos Excelente Ya pasó el día del padre Pero todos los días le tiene que dar de comer señora No se le olvide Entonces hágale usted una deliciosa crepa De cerdo A pesar de que unos están cruditos Voy a agarrar los más cocidos El elote que ese ya Por default ya viene precocido Ajá Le voy a agregar Carne Oye Con una cuchara más grande Mire mi cuchara No, no, no tan grande Ya sé cuál me vas a pasar ¿Eh? No, no tan grande No te preocupes No, este es para poner las cucharas Ah, ok Señora, no es mi cuchara Ok Si no, lo ocupan al lado de la estufa Para poner las cucharas Ajá Exactamente Le voy a agregar Qué rico, huele exquisito esto Y es algo diferente completamente ¿No? A lo acostumbradas Todos los días A veces ya no sabemos qué hacer Señora No se quiebre usted la cabeza pensando Pues ahí está Una sugerencia para el día de hoy Riquísima Muy bien Una crepita Le vamos a poner Unas lechuguitas aquí a los lados Hasta la lechuguita Yo le voy a dar Para decorar Sí, excelente Qué rico, Israel Cremita de champiñón Cremita de champiñón